¿Qué habré hecho yo pa' tener tan mala suerte? ¿Qué habré hecho yo pa' sufrir tan dolor? Triste dolor de mirarte y no tenerte de adorarte con locura, con pasión la que devora a mi pobre corazón. ¡Qué mala suerte no tiene comparación! Voy a contarle lo que a mí me pasó. Oigan señores, presten mucha atención que esto sí que es algo serio, que esto sí es un belmango que hace el bate se rompió lo que me sucedió. Juego el 701, sale el 702. Juego el 421, sale el 422. ¡Mala suerte! Yo seguí con la bolita y mi número salió y me dijo el bolitero que el banquero se murió. ¡Mala suerte! Fui a bailar y me vine en la puerta del salón se reserva estrictamente los derechos de admisión ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Después de catorce años, mi mujer se me casó con un chamaquito joven y en la calle me dejó ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Ya cansado de mi suerte, suicidarte quise yo y fue tan mala mi suerte que en mi la bala me salió ¡Mala suerte! 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 ¡Mala suerte!